Se podría llamar como una madera intervenida y después lo amplifico con un micro de contacto. Entonces, pues, es muy sensible cualquier toque, cualquier... cualquier pequeño movimiento, capta el sonido. Lo que me llamó más la atención del Centro Negra fue el viento. Hay mucho viento y... Entonces, hice construir unos artilugios para hacer unos registros del viento. Uno es este, este es un instrumento de las Islas Salomón, un instrumento funerario que colocan en las playas, en las Islas Salomón, como homenaje al difunto. Entonces, es... Simplemente son los tubos de bambú resonando, el viento resuena en estas... en estos biseles que se abren. Después hice un arpa eólica, que simplemente es una cuerda en un palo, y también lo grabé con micro de contacto. Y después grabé distintos espacios, distintas situaciones del Centro, elementos también naturales, como arbustos y... Bueno, todo esto lo irán escuchando, con eso construí ese track. Y... Y sobre ese track lo voy tocando con distintos materiales, con distintos objetos que traigo. Así que todo es bastante acústico. Yo normalmente trabajo con síntesis analógica, y sampleo cosas y compongo otro tipo de piezas bastante diferentes de estas. Pero bueno, aquí... Me llamó la atención... Bueno, quise explorar esa... Algo totalmente acústico y... Otra cosa que me llamó la atención del Centro, es que parece como una caverna. Entonces... Y también me parece como un barco, que se está hundiendo en la montaña, como que se está yendo hacia la piedra. Y lo de la caverna también me sugirió... Bueno, por una parte Platón, y por otra parte me acordé de que en las cavernas, donde están las pinturas rupestres, es donde hay mejor resonancia. Entonces explore algunos puntos de resonancia del centro, que son muy curiosos, porque el sonido queda ahí y un tono queda como sonando. Entonces, sí, algunos sonidos que escucharán, van a escuchar como un tono de fondo. Bueno, lo que les contaba de las pinturas rupestres es muy interesante, porque justamente donde están las pinturas rupestres, es justamente los puntos de más resonancia. Entonces, se supone que ahí también hacían... tocaban música y hacían danza. Eso se sabe por la forma circular de las pisadas, que son diferentes a las pisadas aleatorias de la vida cotidiana, que tú vas para aquí, vas para allá. Pero la danza va marcando como un ritmo circular, y entonces los arqueólogos han descubierto esas pisadas, y entonces saben que ahí hay... Bueno, y más allá de eso, me llamó la atención también una reflexión en torno a lo que hacemos, ¿no? Porque, ¿para qué sirve la creación? Y, claro, sirve para decirle a la sociedad que no se tiene que conformar con lo que hay, sino que puede aspirar a otras cosas, a ir más allá. Es como esa... precisamente esa hechicera que pintó las pinturas rupestres, esos bisontes, pues esa hechicera, lo que le estaba diciendo a la comunidad era que podía ir más allá del... bueno, de lo cotidiano, de simplemente comer y nacer y morir. Y esa actitud del creador es justamente, yo creo que es su mayor aporte a la sociedad. Es decirle a la sociedad que no... que puede aspirar a... que no se tiene que quedar con lo que existe, sino que puede ir más allá. Y esa es la actitud revolucionaria del artista. Pero fíjense que esta hechicera, cuando pinta las cavernas, no sólo está descubriendo la belleza y le está diciendo a la comunidad que... que bueno, que puede aspirar a eso, sino que está descubriendo que con una imagen se puede guardar información. Entonces, está asentando las bases de la escritura, ¿no? Y las bases de la escritura están en el arte rupestre. Claro, existe el testimonio de que eso está ahí presente y están bastante de acuerdo. Pero los arqueólogos están ahora debatiendo mucho en torno al origen del lenguaje, y los neuropaleontólogos. Se especula que el origen del lenguaje está en la música, en una protomúsica, una música primitiva. Pero claro, no tenemos grabaciones de esa música. Pero ellos tienen argumentos interesantes para sostener esa idea, de que el origen del lenguaje, de esto que en esencia es sonido, se origina en una especie de música. Entonces, uno de los argumentos es que las especies anteriores a la nuestra no tenían cuerdas vocales, pero sí podían cantar. Entonces, podían transmitir información a través del sonido, del canto. Entonces, una madre, por ejemplo, con su hijo podía transmitirle que podía estar tranquilo, que si escuchaba un sonido de un animal, ella le cantaba, como una nana o yo qué sé. Y, pues, esa idea de que con un sonido se puede transmitir información, es el origen, según ellos, del lenguaje. Igual pasa con la escritura y la pintura rupestre. Entonces, toda esa reflexión, pues, pasa un poco a los sonidos grabados y toda esa reflexión que hice en torno a eso, pues, es lo que da como el sentido a este trabajo. Gracias. 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 Gracias.